¡Suscríbete! En el puesto cincuenta y ocho En el que lo haga anda ¡Joder! Núñez Sergio Núñez Ha centrado en el cincuenta y ocho y en el cincuenta y siete ¡Para la cincuenta y ocho y en el cincuenta y ocho! ¡Para la cincuenta y ocho y en el cincuenta y ocho y en el cincuenta y ocho! ¡Joder! ¡Joder! Viene el suelo ¡Sí! Que tengo por ahí otra cosa que no están pidiendo haciendo Sí Bueno, esto… Cincuenta y ocho son azuis paraistas Que ya han cruzado lineas de meta No, no. Pero bueno. Pasar el día y ya está. Voy a comer algo, voy a comer algo ahí. Vale, tranquilo. ¡Gracias!